Ay, no te enojes, María, y trata de entender. No puedes seguir disponiendo de su tiempo y de sus pensamientos. Qué poco dura un amor eterno. Perdóname. ¿Perdonarte de qué, María? De darme paraíso. Víctor, lo lamento, sentí celos. Al fin, María. Creí que nunca llegaría este día. Ay, nunca pensé sentir celos. Estaba acostumbrada a tenerte para mí. ¿Sabes cómo se llama esto? Amor. Es amor, María. No, Víctor. No, es egoísmo. No, no, no es amor. Ay, no comprendes. Temí perder tu amistad, eso era. Mientes, María. No te resistas al amor. Amor. Pero si yo estoy negada a ese sentimiento. Ay, lo siento, Víctor. No puedo amarte. Sigues aferrada a tus malditos recuerdos. No es cierto. ¡No lo niegues! A pesar de lo que dices, no has olvidado a Juan Carlos del Villar. Mentira, mentira. A ese canalla ya no lo amo. Entonces, ¿por qué, María? ¿Por qué no puedes amarme? No lo sé. No lo sé. Era demasiado hermoso para ser cierto. Víctor. Víctor. ¡Víctor! ¡Víctor! Hasta luego, Carmen. Regresaremos después de visitar las nuevas tiendas. Está bien, que les vaya muy bien. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Terminaste, Víctor? Yo ya estoy lista para irnos. ¿Para irnos a dónde? No me digas que lo olvidaste. Vamos a que yo conozca a tu familia. Ah, sí, sí. De veras, Carmen. Yo también me ofrecí a ser tu novia de mentiras. ¿Recuerdas? Sí. ¿Cambiaron los planes? No, no, no. Al contrario. Te agradezco que me ayudes a ubicar ahí. Le traigo la nueva cotización de tela, señor Carreño. Gracias, Carolina. Por favor, llévele esto a la señora María. Sí, señor. ¿Nos vamos, Carmen? Por supuesto. Tengo muchas ganas de conocer a tu familia. Carolina, ¿por qué no vino a entregármelos el señor Carreño? Creo que tenía prisa. La señorita Carmen lo estaba esperando. ¿Dijo a dónde iban? Parece que a casa del señor Carreño. ¿Estás segura? Sí, señora. La señorita Carmen comentó que tenía muchas ganas de conocer a su familia. ¿Y tu papá? Ayer recibí carta de él. Dice que se encuentra bien. ¿No tienes que regresar de nuevo a México? No, de momento no. ¿Podemos entonces propagar nuestra boda? ¿Por qué no dices nada, Juan Carlos? Nadie. Creo que mejor seguimos como estamos. Así somos felices. ¿Algún problema? Ninguno, dale. ¿Cómo tú quieres? Tiene una casa muy linda, señora. Muy acogedora. Gracias, Carmen. Es una casa vieja, llena de recuerdos. Le he insistido tanto en mudarnos. Pero no lo voy a hacer. Aquí crecieron mis hijos. ¿Se puede? Adelante, Iris. Gracias, doña Mati. Mira, ella es Carmen. Una compañera de trabajo de mi hijo. Iris es la hija de Almira, Carmen. Hola, Iris. Nadie creería que Almira tiene una hija tan grande. Estás muy seria, María. ¿Por qué? Víctor invitó a Carmen a su casa. Bueno, el asunto progresa. Dije que el asunto progresa. Ya te oí. ¿Es todo lo que vas a decir, Rita? Es su vida. ¿Para qué nos vamos a meter? Te pasaste años diciendo que Víctor me quería. ¿Y te parece que no fue así? ¿Se le pasó? Evidentemente se le pasó el amor. ¿Ya era hora? Ah, ya era hora. Mira qué bien. Por el caso que le hiciste en tantos años. Hoy me besó. ¿Ah, sí? En la oficina. Y de seguro después lo despreciaste de nuevo. Siempre lo usaste, María. Para que te enseñara, te ayudara. Para que te dijera cómo debías de proceder. Ya se cansó. Entiéndelo. Ay, pero el mismo día que me besa, invita a otra a conocer a su familia. ¿De qué te quejas ahora? Tú lo rieces a eso. No lo justifiques. Ay, no te enojes, María. Y trata de entender. No puedes seguir disponiendo de su tiempo y de sus pensamientos. Qué poco dura un amor eterno. Discúlpame, María. Pero yo creo que Víctor tiene derecho a vivir su vida. Con Carmen. ¿Por qué no? Puedo buscar novia en otro lado. No en la fábrica. María, María. A ti te busca D'Angeli en la oficina. ¿Has pensado cómo se siente Víctor al verlo? Yo nunca le prometí nada, Víctor. Entonces, ¿qué te importa si sale con alguien o no? Déjalo en paz de una vez. Si nunca vas a poder quererlo como hombre, déjalo en paz. ¿Quién es ella, doña Mati? Ya te dije. Fue una compañera y amiga de Víctor. ¿La trae para que usted la conozca? ¿Por qué no? ¿Qué tú nunca llevaste a una amiga a tu casa para que la conociera tu mamá? Es instinto. Usted sabe lo que quiero decir. Ay, ay, anda, muchacha. Ya no empieces con tus tonteras. Por eso eres un asadicto y a la señorita córrele. Tu mamá es excepcional. Se dedicó a sus hijos y luchó por sacarlos adelante. Hay muchas mujeres como mamá en el mundo. No creas. Si hubiera muchas, el mundo andaría mejor. ¡De adelante! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y cómo le va, don Chema? Bien, bien. ¿Quién es esa muchacha tan guapa? Soy Carmen. La novia de Víctor. Yo sé que algo te pasa, pero... pero no quieres contármelo, María. Quizás siento temor de no ser comprendida. Creo que te equivocas. Por favor, Arturo, cambiemos de tema, ¿quieres? Bien. ¿Y José Ignacio? En su recámara. ¿Sabías que estás saliendo con tu sobrina Ivón? Sí. ¿Y qué opinas de esa relación? Esto no debería decirlo yo, soy el tío de Ivón. Habla, por favor. José Ignacio debe terminar su relación con mi sobrina. ¿Por qué? Ivón no lo toma en serio. ¿En qué te basas para decir eso? Ella no da amor. Se burla de sus sentimientos, solamente busca la conquista, el juego. Ella no podría enamorarse de José Ignacio. ¿Por qué no? Mira, José Ignacio es un joven estudioso. Buen deportista. Buen jugador de polo. Sí. Mi hijo está lleno de cualidades y virtudes. Pero es indigno de tu sobrina Ivón, ¿no es eso? ¿Será porque es hijo de una madre soltera? José Ignacio. Hijo. ¿Cuál es su interés en que Ivón y yo terminemos, señor D'Angeli? ¿Le parezco poca cosa para ella? Estás en un error, José Ignacio. Me preocupas tú, no mi sobrina. Espera que le crea. Soy sincero. Su sinceridad es tan firme como su cariño por mi madre. ¿Por qué? Me dijo don Chema que todo fue porque usted dijo que es la novia de Víctor. Sí, puede ser. Pero qué Iris tan torpe. Ay, no tiene importancia, doña Mati. Mire cómo quedó el vestido, ya ni se nota. ¿Se nota? Si llego a imaginarme esto, yo misma sirvo las tostadas. Qué barbaridad. ¿Por qué estás tan callado? Pensando en la reacción de Iris cuando le dijiste que eras mi novia. Ay, era lo que querías, ¿no? Sinceramente no sé, Carmen. ¿Qué tienes? Se puso muy violenta. Quizá... No, no pienses más en eso. Ya verás como después de lo de hoy, Iris deja de encapricharse contigo. Se decepcionó de ti.